Allí donde miran los ojos de la juguera Un dedo de fuego señala mi marcha Campanas de duelo a golpes de fragua No tiene consuelo mi herida tan ancha Vienen por los cerros ladrando mi nombre Me llaman los perros de la madura De un golpe certero me hicieron un hombre Contemplé de acero y lengua de espalda La luna estaba en la cúme Cuando se puso de parto Y tuvo un niño del hombre Sobre cunita de espalda Mancharon mi almohada Mancharon mi almohada Me tumbaron mi nido Mi alma rezada Mi rumbo perdido Que el cielo se asombré Nadie lo esperaba La mano del hombre con el hombre acá La mano del hombre con el hombre acá Que la gloria reine sobre este chiquillo Que yo quien me trae un peine para este flequillo Y para su boca dame miel de caña Que no pruebe el vino del odio y la sed La luna estaba en la cúme Cuando se puso de parto Y tuvo un niño del hombre Sobre cunita de espalda Sobre cunita de espalda Sobre cunita de espalda Sobre cunita de espalda Sobre cunita de espalda